Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les quería agradecer porque el canal llegó a los 2000 suscriptores. La verdad que no tengo palabras, realmente estoy muy contento y espero que sigan apoyándome mientras sigo subiendo contenido al canal. Ya sea con la música, los análisis, los gameplays, los streams, etc. Realmente estoy muy feliz, porque nunca pensé que iba a llegar a los 2000 suscriptores. No paro de repetirlo y ya lo dije en el stream de ayer, pero nuevamente quería que sepan lo feliz que estoy de que por fin pudimos llegar a este objetivo que llevo años cumplir. Otro motivo por el cual quería hacer este video es que voy a dar unos cambios en cuanto al streaming. Por ahora y hasta nuevo aviso, voy a hacer mis streams principalmente en YouTube. Y Twitch va a quedar como mi cuenta de respaldo por si por algún motivo no puedo streamear en YouTube. Esto lo venía pensando hace rato, pero el stream de ayer en celebración de los 2000 suscriptores la verdad que me terminó de convencer. La agenda sigue siendo parecida. Los jueves a la noche, después de las 21 horas de Argentina, y algunos sábados a esa misma hora. Otro anuncio que quería hacer es que después de que varias personas me lo hayan sugerido, yo me resistí un poco a la idea, pero me lo sugirieron ya varias personas, así que finalmente me decidí y abrí un cafecito. Así que no sé, el link está en la descripción para los que les interese, así como los links para Twitch y el servidor de Discord, que todos los esperamos ahí para que conozcan al resto de la comunidad y charlar sobre videojuegos, como siempre lo hacemos. Eso era todo realmente. Noticias breves, pero que a mi parecer eran importantes como para anunciar en un video. No quería ponerlo en un post o en el Discord, quería que se enteren todos los que más o menos suelen visitar el canal. Nuevamente, les agradezco de corazón y enormemente por haber llegado a los 2.000 suscriptores. Es algo increíble para mí. Sé que a gran escala es un número chico, pero yo nunca pensé que iba a tener 2.000. Ahora estamos en 2006 al momento de hacer este video. Es algo increíble. No saben cuánto aprecio eso, así que muchísimas gracias. Bueno, eso es todo por este video. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero que estén conformes con el cambio de plataforma. Realmente Twitch no me estaba gustando últimamente, así que los streams ahora van a ser en YouTube. Y les quería pedir, por favor, si tienen ganas, déjenme en los comentarios hace cuánto están suscriptos al canal y qué video en particular hizo que se suscriban. Más que nada para darme una idea de qué les gusta y saber más o menos hace cuánto están siguiéndome. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Que tengo varios proyectos pensados que estoy armando. Así que espero que les gusten cuando lo suba. Ahora sí, nos vemos la próxima.